Muy buenas conriakers, bueno aquí andamos un domingo más con un nuevo vídeo, esta semana también toca comenzar desde casa, pero bueno, tranquilos que os traigo un pedazo de vídeo. Es el vídeo pues de la última jornada que fui a pescar sobre el alga, de hecho bueno, es la última lubina que pesqué en el alga y además pues luego la cociné pues de una manera deliciosa la brasa con mis haychichas, así que bueno, espero que os guste y allá vamos, ¡venga! Bueno conriakers, pues ya veis, final del alga, ya el alga casi rota y nada más entrar a nada, es que estaba pescando desde superficie, pues nada más entrar ahí, pues vi un sarmo de bastante buen tamaño que estaba súper confiado, él no me había visto y con un disparo rápido conseguí la primera captura del día. Bueno y tras pescar ese sargo pues fui digamos hacia afuera, salí de la orilla y fui a unos 10-12 metros de profundidad, un poquito me alejé de la costa y bueno pues anduve como estuve dos horas, fue una jornada que fui al agua después de trabajar a desconectar y estuve pues en el agua unas dos horas y capturé pues tres piezas pues muy bonitas que me llenaron, que me llenaron de verdad, por eso lo titulé el vídeo pues trío de ases, ¿no? Y es que ahora que reflexiono, es que en verano por lo menos yo suelo ser muchísimo muchísimo más selectivo, porque sabes que el día siguiente pues puedes ir y volver a pescar, entonces solemos ser es que incluso mucho más selectivos que en invierno, es una reflexión que he estado haciendo estos días porque como sabéis pues en Galicia tenemos una ley que nos prohíbe pescar entre semana y claro pues pasas meses sin ir al agua, entonces el día que vas al agua es normal, no tienes ni un pez en el congelador y pues sueles pescar pues digamos el cupo pues y lo intentas hacer, ¿no? En cambio en verano como puedes ir a pescar todos los días y pescas relajado pues ocurren cosas como estas que encuentras pues un montón de sargos delante tuyo, pero sabes que puedes coger sargos cuando quieras y no tienes esa necesidad de pescar, ¿no? Y nos hace ser pues aún muchísimo más selectivos. Y continuando con la jornada de pesca pues un poquito más hacia delante, las aguas pues estaban así pues más, un poquito más turbias, más, un poquito más verdosas con mucha materia en suspensión que parecía, si os fijáis es que parece nieve y esto pues dificulta digamos un poquito, un poquito la pesca porque no hace que veas tan bien, pero es que en cambio es lo que hace, ¿no? Que las rías gallegas y Galicia pues sea pues tan productivo y haya tanta vida, eso que veis ahí pues digamos es todo el placto que hay pues en la columna de agua, ¿no? Y bueno pues es realmente es una maravilla que esté ahí, ¿no? Aunque a veces pues nos complique la pesca. Y bueno pues ya veis entre tantos acechos y acechos pues vi la única alubina que vi al día, pues me pasó por debajo y rápidamente giré el fusil y pues con un disparo así bastante rápido y certero la conseguí capturar. Y tras capturar esa alubina pues ya súper feliz la verdad porque ya sabía que iba a ser la última alubina que iba a capturar en el alga así que ya que me llevé con un canto en los dientes y bueno seguí un poquito insistiendo así por la misma zona así planeando sobre el alga, ya os digo es que como era el último día pues es lo que hice este día planear, planear y a ver si había suerte, ¿no? Y en esta ocasión pues en esta caída si os fijáis pues a lo lejos ya vi un pinto, siempre suelen estar en la caída de las rocas y cuando te ven pues suelen ir hacia abajo y es lo que estaba haciendo, se estaba escapando pero bueno con un disparo pues bastante lejano lo conseguí capturar. Y tras dos horas de pesca con tres bonitos peces a la hora de salir hacia afuera pues tuve un bonito encuentro en una cuevita pues ahí veis encontré un pulpito de pequeño tamaño, ahí estaba pues boca abajo, muy curioso no sé, la verdad es que no sé ni cómo lo vi ahora que veo el vídeo y bueno pues le enfoqué un poquito y ya se metió hacia su cueva. Bueno pues un bonito variado, tres tiros, tres piezas. Ya tenemos comida por toda la semana. Bueno, bueno, bueno y que tenemos aquí, vaya alubina, aquí lo mejor de la pesca. Olé. Ya tenemos la alubina lista, eh, qué pintón. Solo falta abrir y el refrito. Sí. Y ya comer. Y que nos des la nota, ¿no? A ver qué tal está. La cabeza, la cabeza. Bueno, bueno, vaya pinta, eh. Alubina la brasa. ¿Qué, aprobado? ¿No das el aprobado o qué? Cuatro. Sobresaliente. Sobresaliente. Ahí, ahí, ahí. Y cuatro esperando meter y del qué. Bueno, congrega que respuestas disfrutar en familia de esa deliciosa comida. Para completar el vídeo os voy a traer otra jornada de pesca, pero bueno, totalmente diferente. Vamos a pasar de unas aguas verdes, pues vamos a pasar a unas aguas pues totalmente azules, cristalinas, en las que pues ya desde arriba se veía bastante pescado. En concreto, pues eso son unas caballas que, bueno, bastante pequeñas, pero ya os digo, este día había pues bastante, bastante pescado, caballas, bogas, eh, también había sardinas. O sea, un día muy, muy bonito de pesca. Además, con las aguas totalmente cristalinas, todo el pescado pues arriba, en la rompiente. Un día de disfrutar, vamos. Y en esta ocasión, pues ya os digo, es una bajada que hice a unos 10, 12 metros de profundidad, en una zona pues de acantilados y lo que hice fue pues bajar. Ahora, ahí delante tengo la rompiente, de modo que en cuanto bajé ya delante tenía la rompiente y pues al nada de posarme, ya veréis, es que no tarda ni 5 segundos, pues ya me pasaban unos arros que con un disparo tercero pues conseguí capturar. Y bueno, para acabar el vídeo pues os traigo la última captura. Mira, en esta ocasión pues bajé, pues de primeras bajé a poquita agua, un cabezo que había, que habría unos 6 metros de profundidad. Pero bueno, de esta piedra pues hacia delante estaba la rompiente y aún bajaba y digamos que luego volvía a subir, ¿vale? Entonces ahí delante es lo que sería de subir. Entonces pues nada, fui hacia delante y esas zonas me suelen gustar mucho, ¿eh? Porque el pescado pues como que no te ha visto y suele estar más relajado en la rompiente cuando hay este tipo de morfologías en el fondo, ¿no? Y en esta ocasión pues ya os digo, tras hacer ese recorrido, ese pequeño recorrido, pues llegué a la rompiente y ya os fijáis que delante había pues bastantes arbos, una primera luna que me entró y en cuanto se fue, de repente desde atrás pues venía una pues bastante más grande que conseguí capturar. Bueno Congriakers, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y hayáis aprendido algo. Si es así, pues darle un buen like, suscribiros a Congriacos para que esto siga creciendo y nos vemos la semana que viene. ¡Venga Congriakers! ¡Abur!